¿Qué tal? Qué gusto saludarles en esta nueva edición de Cuando el Río Suena. Algo trae y esta vez no es la ocasión. En principio, o más bien la excepción, la ocasión siempre es buena para estar con usted. Y estoy acompañado, como cada sábado, de mis compañeros de este equipo de la Opinión Yucatán, David Heredia Montañez. Y nuestro buen amigo Víctor García de la OZ. ¿Qué tal amigos? Gracias. Y hoy, con un invitado. Es de ciencia. Ah, sí, sí, sí. Y algo más que pronto vamos a estar descubriendo. ¿Dónde está? Prestado, si pagaste en euros ese contrato. ¿Y lo va a cumplir el pago del contrato? Bueno, yo espero que sí. Bueno, algunos, y ahorita lo vamos a ver, después no quieren reconocer los contratos que han firmado las instituciones. Y a tu izquierda. Y a mi izquierda. Bueno, pues usted estará enterado de los acontecimientos nacionales y locales. Y pareciera que los alcaldes, en ambos casos, sobresalen. Desafortunadamente, no siempre en el sentido positivo. El caso nacional de sobra conocido. Dejémoslo ahí. Usted estará informado a través de los medios nacionales. El caso local del Ayuntamiento de Mérida, con la empresa ABC Leasing, involucrado también, el Banco Santander. Y bueno, pues las partes encontradas tienen ese encono, ese deseo de superar una a la otra. Por eso es que yo me permití invitar al regidor del Ayuntamiento de Mérida, Rubén Segura. Vélez, regidor por el Partido Revolucionario Institucional. Que bueno, pues está adentro, forma parte del Ayuntamiento. Pero sin duda nos ayudará a tener una visión que no es ni esta ni aquella. ¿Por qué sostengo estos periódicos? Bueno, porque en uno publica un desplegado. La empresa en donde se dice que el tribunal resolvió que el municipio de Mérida debe cubrir con sus respectivos intereses moratorios las rentas que dejó de pagar por las luminarias que retiró, arrendadas a ABC Leasing, hasta que vence el contrato. Y en la otra mano, sostengo el desplegado que publica el Ayuntamiento de Mérida, en donde dice que no está obligado, a esta fecha, a pagar un solo centavo por el caso de las luminarias, conocido ampliamente por la sociedad yucateca. Bueno, nosotros queremos saber quién dice la verdad. ¿Quién dice la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿A medias? Regidor. Perdón, Rubén, primero aclárame, las rentas que dejó de pagar, o sea, ¿las lámparas estaban rentadas? ¿Por qué no nos explicas esto? Claro que sí, muy buenos días, agradeciendo de antemano la invitación a este su programa, don Fernando, don David, Víctor, pues bueno, este tema yo creo que muchos de los ciudadanos que nos acompañan, pues están enterados de esta telenovela, porque creo que a esos alcances se está llegando, del tema de las luminarias de nuestra ciudad. Como Víctor comenta, dice, las rentas que se dejaron de pagar, aquí hay que hacer un punto, un alto en el camino, y hay que comentar que de una manera muy imprudente, ese es el término, el presidente municipal decidió de manera unilateral dejar de cubrir un compromiso que había adquirido el ayuntamiento. Eso hay que subrayarlo, el ayuntamiento como institución, ¿es correcto? Es correcto, recordemos que las instituciones están por encima de las personas, las personas van y vienen, las instituciones, creo yo y como don Fernando comentaba al inicio del programa, estamos en un tiempo en el que nuestra responsabilidad, en el ámbito en el que nosotros estemos, es fortalecer a las instituciones. La época de los caudillos, la época de las decisiones unipersonales ya pasaron, creo que estamos en un tiempo en donde es muy importante para la tranquilidad de nuestro país, para el orden que debe de imperar en nuestro país. El ayuntamiento de Mérida firma un convenio, un contrato más bien, un contrato con una empresa, un arrendamiento financiero, para hacerse del servicio de lámparas de inducción magnética. Esto, hay que aclararlo, acogiéndose a un programa que en ese entonces promovía la CENER, la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, en donde motivaba a los ayuntamientos a contar con tecnología amigable con el medio ambiente. Estás hablando del ayuntamiento que presidió, Angélica Araújo. Es correcto. Vamos a situarnos en el tiempo y en el espacio. El ayuntamiento en ese entonces estaba encabezado por la arquitecta Angélica Araújo y el Gobierno de la República estaba encabezado por el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. En ese entonces, la Secretaría de Energía promueve un programa en donde incentivaba a los ayuntamientos a tener tecnología en materia de alumbrado público amigable con el medio ambiente. Y es cuando el Ayuntamiento de Mérida, a través de una decisión unánime del Cabildo, unánime, eso lo quiero resaltar, tanto regidores del PRI como regidores del PAN votaron a favor de esta iniciativa. Y es cuando se realiza este contrato con la empresa ABC Leasing, también lo quiero recalcar, por medio de una licitación pública. Una licitación nacional, como marca la ley. Como marca la ley. Es correcto. Se lleva a cabo esta situación, se pone a licitación pública el arrendamiento de las luminarias y se efectúa el cambio, se efectúa el cambio, se firma un contrato por cinco años en donde la renta iba de alguna u otra manera impactar de manera positiva, de manera directa al pago de energía que se hace por el consumo en este ayuntamiento. Se fija la cantidad, 7.8 millones de pesos mensuales durante cinco años. Ahora bien, cuando llega la administración actual del ayuntamiento, por razones que de verdad me apena mucho tener que reconocerlo públicamente, por razones que están lejos de lo técnico, lejos de lo jurídico, aquí en situaciones jurídicas se tomaron decisiones políticas con un fundamento político, que creo que es ahí donde está el error. Señor, nosotros integramos la comisión que se instauró para el análisis y el seguimiento a esta problemática, porque lejos de todo esto, nosotros en el seno de la comisión hicimos ver de que el objeto de esta situación está plasmado en un contrato, y en el contrato hay garantías, y en el contrato hay mecanismos establecidos para poder hacer cumplir este determinado contrato. Porque había la queja ciudadana de que la ciudad estaba muy oscura porque las lámparas no habían servido. Es correcto. Era como que lo que motivaba. Se hablaba de que el efecto cebra, se hablaba de que no estaba la capacidad blanca. Si la luz blanca es menor que la luz amarilla. En fin, todo esto fue motivo para que él tomara una decisión. ¿Qué fue? Claro, don David, aquí sí quisiera hacer un paréntesis y explicar esta situación de que en el contrato existían cláusulas, o existen cláusulas, en donde se establece que el ayuntamiento tiene la facultad de poder exigir a la empresa, que en este caso es ABC Leasing, de poder cambiar las lámparas que no estén de acuerdo con ellas, o sea, que no estén conformes con ellas, incluso con tecnología de mayor calidad. Esta cláusula existe en el contrato. ¿Y por qué no se aplica? Eso es lo que nosotros, don Fernando, qué bueno que nos pregunta esta situación, porque esto fue lo que nosotros estuvimos empujando desde el seno de la comisión. Evidentemente la comisión, y lo quiero también decir muy claro, porque esto es algo de público conocimiento, estaba integrada la comisión por tres regidores de Acción Nacional, un regidor del PRD y su servidor. Nosotros estuvimos desde el principio apegados siempre a derecho, siempre a lo que establecía el contrato. ¿Tú y el del PRD coinciden en la misma opinión? No. ¿El del PRD está con la opinión de los del palo? O sea, era tu opinión contra los otros cuatro. Te has preguntado, a veces, cosas así me faltanitas, porque el PRD se acomoda a sus tiempos. Sí, la izquierda y la derecha. La izquierda, pero no lo más, lo vamos a ver en mi cuadro. Se saluda de frente a lo que pasó ya, ¿no? Por favor. Entonces, cuando empieza a someterse a discusión de la comisión en esta situación, nosotros siempre alegamos que si la tecnología, las lámparas que en ese momento estaban instaladas en la ciudad, no cumplían con la satisfacción de la ciudadanía, pues hombre, tampoco vamos a estar en contra de lo que los ciudadanos quieren, pero siempre debemos de actuar dentro del marco, del marco normativo. No se hizo ninguna consulta ciudadana, ¿verdad? No. Están de moda hoy día. ¿Eh? Están de moda hoy día. No, digo, recordando. No, no, no. No se hizo ninguna. No, 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 ninguna. Tampoco se propuso un consejo ciudadano para formar la decisión, porque igual están de moda esos consejos ciudadanos. Que aquí también me gustaría yo comentar que la transparencia no exime el cumplimiento de la ley. Claro. O sea, no, alegando transparencia no podemos exhibir... La ley es la ley y es lo que marca. Es correcto. Bueno, en el caso este se toma la decisión, una decisión unilateral de dar por terminado el contrato, desconocer el contrato. Y así como que hoy ya no le pago. Pero eso no se puede hacer así como así. O sea, si yo le vendo al ayuntamiento de Mérida, luego llega el próximo año y me dice no te pago. Además es un mal precedente. Con todo ya hay un contrato firmado. Para cualquier empresa, bueno, pues ya no te pago, ya estuvo. Claro, y don David, aquí lo que hay que puntualizar es que esto trascendió la administración porque así lo decidieron de manera unánime todo el cabildo. Los 19 regidores que en ese entonces integraban el cabildo, panistas y priistas decidieron que se firmara este contrato y que hiciera en ese tenor. Oiga, y muchos de los regidores del Partido de Acción Nacional hoy día tienen puestos directivos en el ayuntamiento. En ese entonces yo le puedo comentar, don Fernando, que dos direcciones fundamentales en el ayuntamiento, como es la tesorería municipal y como es la dirección de gobernación, estaban encabezadas por personas que en ese entonces fungieron como regidoras. Una es Lisset Mimensa y la otra es Claudia Canta. Cuando se da esta situación, obviamente nosotros no estuvimos de acuerdo, desde el principio nosotros le exhortamos al presidente municipal que se condujera por medio de los causas legales correspondientes. ¿Por qué? Porque no está en juego el dinero de Renan Barrera, no está en juego un capital particular. Aquí lo que está en juego es el erario municipal. Lo que está en juego es el interés de los ciudadanos. Lo que está en juego es la credibilidad, el historial crediticio del ayuntamiento de Mérida. Cuando se da esta situación, pues nosotros no es que seamos ni peritos, ni pitonizos, ni tienes que ser mago para poder vislumbrar qué es lo que va a suceder. Ahora, el día de hoy, estamos entrampados legalmente, el ayuntamiento se encuentra entrampado legalmente en las consecuencias de sus decisiones, ojo, las decisiones del presidente municipal. Ya hay un fallo federal al que se recurrió por parte del banco. Así es, doctor. El banco, Santander, pues digo, mi dinero es mi dinero y a mí me lo pagan. Él ya le pagó a la empresa, la empresa ya dijo, bueno, pues a mí yo ya terminé mi asunto, yo vendí legalmente, le transfirieron el cobro al banco, el banco cobra sus comisiones y finalmente el pleito ahorita es Santander, ayuntamiento de Mérida. Así es. Quiero comentar nada más que esta semana, esta semana se da a conocer este juicio mercantil. Nosotros, ustedes, la opinión pública, nosotros como recibidores, teníamos conocimiento de un juicio, el juicio que se ventila en los tribunales estatales administrativos que instauró ABC Leasing en contra del ayuntamiento. Pero este juicio es un segundo juicio, es totalmente distinto al que se está ventilando aquí en nuestra entidad. ¿Por qué? Porque este juicio es de carácter mercantil y Santander Serfín lo promueve en el Distrito Federal ante un juzgado de distrito, lo promueve en contra tanto de ABC Leasing como del ayuntamiento, sin olvidar que el deudor principal en este caso es el ayuntamiento de Mérida. Primera situación que creo que hay que señalar es el ocultamiento de la verdad. El presidente municipal y la dirección de gobernación sabían de la existencia de este juicio puesto que son demandados y jamás, nunca, nunca informaron al cabildo de esta situación. Ahora bien, he escuchado algunas voces en donde dicen, bueno, es que el regidor no estaba interesado en conocer de este asunto y no preguntó. O sea, creo que esta respuesta es bastante, bastante ambigua, infantil. No tienes una bola de cristal. Para entonces, todos los días voy a empezar a preguntar, oye, ¿te han demandado el día de hoy? Oye, ¿nos van a demandar el día de mañana? Es una situación creo que bastante incongruente una respuesta de este tipo, pero bueno, la verdad siempre sale a relucir. Y el día de hoy sabemos que tenemos una resolución, hay que aclararlo también, en primera instancia, que va en contra de los intereses del ayuntamiento. Correcto. Alega, alega Renan, que es el alcalde, si tuviera López, un guía aquí diría otras cosas, pero alega Renan, que es el alcalde, que él no está enterado de esta resolución, que no le han notificado y por tanto no sabe, pero por qué si no sabe, hace un escrito donde dice que yo no pago, aunque me hayan dado palo por un juzgado federal. Claro, aquí es. Como lo sabe él, es a través de un medio de comunicación y él incluso en su escrito claramente dice que lo desconoce y que en algún medio de comunicación que es su preferido lo está ignorando. O sea, hay que entenderlo así. Claro, aquí lo que nosotros hemos señalado en relación a estas acciones que ha tomado el ayuntamiento de manera muy responsable, nosotros hemos señalado que es un mensaje equivocado que se está mandando a la ciudadanía. Es un mensaje equivocado porque si bien es cierto, dice que no está obligado por ninguna razón a pagar un solo centavo, pues efectivamente así es, es en realidad porque no ha sido notificado. Pero no puede hablar de esta manera, no puede hablar de esta manera, porque al final de cuentas la resolución es emitida por un juzgado de distrito, está poniendo en entredicho la honorabilidad del poder policial de la federación. Entonces, si nosotros vamos por la vida desconociendo las leyes, no olvidemos que se ha rehusado a pagar un impuesto derivado de una ley estatal. Si vamos por la vida desconociendo las instituciones, pero no lo hace a título personal, él es el presidente municipal del ayuntamiento de Mérida. Esa es una preocupación como ciudadano. Yo entiendo bien que el ayuntamiento y por ende el alcalde está en su derecho de responder a lo que él considera sus intereses. Hasta ahí estamos bien. Si una instancia judicial, si un tribunal falla en mi contra en una situación de demanda o de diferencia o de discrepancia con alguien, yo tengo el derecho de acudir a una segunda y quizá una tercera instancia. En ese caso sería el colegiado. Correcto. Hasta ahí estamos bien. Pero el mandar un mensaje de que diga lo que diga la autoridad. No pago. No pago. Me parece un desprecio a las instituciones. Una imprudencia. Y eso viniendo de una autoridad. Así es. ¿Cómo una autoridad con este tipo de actitudes puede pedir, solicitar, exhortar a los ciudadanos a que se conduzcan bajo el marco de la ley? Y esa es la doble moral de la que hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Estás con la ley o solo estás con ella cuando así te beneficia? Esa temporalidad de que si no está enterado o está enterado, él posiblemente no hubiera estado enterado porque se ventiló en el Distrito Federal y la ubicación del Ayuntamiento de Mérida se daba por desconocido para notificación. ¿Sigue que un exhorto? Bueno, aquí yo, obviamente, a reserva de conocer el expediente para poder emitir una opinión, digamos, un poquito más certera, yo le puedo decir, David, que seguramente el Ayuntamiento de Mérida es claro que conoce ese juicio porque fue notificado de la demanda. Entonces, yo, a mí lo que me gustaría saber es si el Ayuntamiento acudió a defender los intereses de los meridianos. ¿Quién es, en este caso, sobre quién recae? ¿El jurídico o Gobernación? Es la dirección de Gobernación. Es la dirección de Gobernación y de ahí, digamos, ahorita la está atendiendo el licenciado Rafael Pinzón Miguel, que en, digamos, en tiempos de Elicet Mimensa era su subdirector. Entonces, aquí lo que debemos de tener muy en claro es, el Ayuntamiento de Mérida acudió a ese juicio a defender los intereses de los meridianos. Si lo hizo, si lo hizo, pues bueno, habría que revisar la actuación de los funcionarios y de los asesores que están llevando la representación del Ayuntamiento. Porque aquí lo que se está exhibiendo es una falta de pericia profesional para ello, en primer lugar. Y ahora, si no acudió estando demandado, entonces, ¿qué irresponsabilidad? ¿Qué irresponsabilidad? Ahora bien, también he escuchado que, de una manera muy sutil, se ha puesto en entredicho la honorabilidad del Poder Judicial, hablando hasta incluso de contubernios de alguna de las partes con los jueces. ¿Con el juez que resolvió eso? Exactamente. Yo solo quiero comentarles a todos nuestros amigos en el auditorio que, si nosotros cuatro estamos involucrados en un juicio, somos parte de un juicio, y la autoridad hoy a mí me notifica, el día de mañana notifica a don Fernando, pasado mañana notifican a don David y con posterioridad notifican a Víctor, eso para mí no representa ninguna ventaja sobre ustedes. ¿Por qué? Porque la notificación de la resolución es lo que hace que empiece a computarse el término para que yo pueda defenderme. Es decir, si a mí me notifican hoy, hoy empieza a surgir efectos mi término. A don Fernando le surgiré efectos mañana y así... Y no se vale que yo diga, yo lo voy a pagar porque a mí no me han notificado. Pues no, no me han notificado, pero yo sé que me van a notificar el día de mañana porque ya se notificaron a la fe. Y ahí viene la otra, y viene el camino. Entonces, creo que habría que establecer muy bien estos términos porque es una irresponsabilidad que se esté hablando de beneficios para uno. Además, quizá la primera pregunta que cabe, perdón Fernando, es ¿qué es lo que están peleando? ¿No te pago la renta del contrato que yo autoritariamente decidí cancelar? ¿De cuáles son los que hizo el...? A ver si hay... Ya me dijiste que no me vas a pagar mi quincena, nada, porque sí. Dejaron de pagar en febrero del 2013. Al día de hoy, el adeudo ascendería aproximadamente a más de 160 millones de pesos. Más los intereses moratorios y más lo que queda por pagar. Se acumula esta semana. Los intereses moratorios a veces duplican la cantidad. Me parece que es correcto defender, finalmente, los que aquí estamos somos meridianos, incluso uno adoptado por pasaporte y dólares de la ley. Bien legal. Pero finalmente... Bien legal. No he intentado devolver. No se puede. No se puede. Con nosotros. Y no hay 33. Y los intereses de la ciudad, pues son intereses de cada uno de los que habitamos en la pista. Pero en la manera de defender esos intereses, finalmente este es un problema que se ha generado y creo que como aquella canción, ¿para qué tanto problema? No había necesidad. Pues claro que no, porque como dije en un principio, y aun cuando parezca yo repetitivo, la ley te otorga los mecanismos para poder defender algún derecho que tú sientas se te está lesionando. Si la empresa, cuando llegó Renan Barrera como presidente municipal de este ayuntamiento, si la empresa no estaba cumpliendo con las expectativas, había que aplicar las garantías. Si aún así no estábamos conformes, entonces se podía demandar esa situación. Y entonces, con mucha responsabilidad, se pudo haber demandado a la empresa sin dejar de cumplir con ninguna obligación que hasta ese momento ninguna autoridad judicial había fallado que se sosteniera el pago. Entonces, ahí lo que está en juego es evidentemente el erario municipal, no es el dinero de Renan Barrera. Y en lugar de hacer eso, Renan Barrera decide comprar unas lámparas nuevas, bajar las 72 mil que le había rentado ABC Leasing y sube sus lámparas nuevas. Y compra dos pleitos, porque ahora tiene que pagar las 72 mil nuevas lámparas. 180 millones de pesos. Y además le tiene que seguir pagando la renta. Pero además es lo acumulado, porque las lámparas anteriores eran 400 y pico de millones. Así es. 420 millones. Bueno, y para cerrar, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo irá a terminar esta telenovela, como algunos ya la han catalogado? O si fuera un juego de béisbol, ¿nos iremos extraín? Nos vamos extraín. ¿El pitcher va a salir del juego? Te recomiendo, sepas, Renan se va a una administración federal, dicen que plurinominal o dicen que no sé. Bueno, pero ahí será su partido el que decida. ¿Quién va a dejar esto? Así mira, flotando a la deriva y quien entre... Lo extienden hasta junio y allá que venga. Quien se queda al frente de esta situación va a tener que pagar, porque no se va a poder dejar de pagar. ¿Quién lo va a pagar? Una vez que esté firme la resolución, ustedes bien saben... El ayuntamiento va a pagar. No le van a preguntar al ayuntamiento, ¿quieres pagar? ¿Estás justo? No, no, no. Hay que cumplir con la resolución. Y la propia ley establece mecanismos para hacer cumplir esa resolución, aun cuando tú no estés conforme. Menos dinero para el ayuntamiento. Bueno, definitivamente, yo creo que de confirmarse esta situación, don Fernando, David, Víctor, yo creo que el ayuntamiento va a sufrir un impacto negativo muy fuerte en las finanzas de los municipales. El ayuntamiento y nosotros. Bueno, aquí lo que no podemos dejar de observar es la posibilidad de que se configuren otro tipo de responsabilidades. Ok, ya se metieron en el problema. Y las 72 mil que se bajaron, ¿para qué sirvieron cuando hay comisarías que no tienen alumbrado? Calles que están totalmente a oscuras, colonias que se van generando. ¿Qué se hizo de eso? Don David, recuerde que estas lámparas que se bajan no son propiedad del ayuntamiento, son propiedad de la empresa. Estas lámparas están en resguardo en una bodega. Ahora bien, ¿qué va a pasar de esas 72 mil lámparas? Si alguna sufrió algún desperfecto, esa es responsabilidad del ayuntamiento. Ya sería un daño en propiedad ajena. Eso es uno. Ahora otra cosa, si el ayuntamiento dice, bueno, ok, pago, pero no pongo las de inducción magnética, que son las blancas para que nuestros amigos nos comprendan mejor, y dejo las mías, que son las amarillas, entonces ahí estamos ante un daño patrimonial, don David. ¿Por qué? Porque estás pagando algo que no estás utilizando. Y eso va en menoscabo y en detrimento del patrimonio del ayuntamiento, que es... ¿Qué delitos son? Daño patrimonial. Daño patrimonial. Muy probablemente un daño patrimonial. Y bueno, ok. Ahorita estamos viendo muchos problemas en los ayuntamientos, que se está convulsionando en la República con problemas que se dio en... Igual a Guerrero. Y se están sacando a la luz pública muchas situaciones de nexos con gentes non santas, o llámese crimen organizado o lo que sea. Nosotros los yucatecos que presumimos de la bonfomía y de la tranquilidad y que somos un sitio seguro y todo, esto no es convulsionar o de hacer que la ciudadanía empiece a pensar mal. Bueno, aquí lo que nosotros señalamos, y no estamos en nada de acuerdo, es que este tipo de actitudes, como usted bien dice, don David, polarizan a la sociedad. La polarizan, la enconan a las opiniones. Y creo que lo que no necesitamos ahorita es ese tipo de enconos. Más de una mesa de café termina en discusión porque adoptamos posturas contrarias. Claro. Pero ¿qué pasó? Yo recuerdo cuando entró Renan Barrera a la presidencia municipal, una de las primeras cosas legales que hizo fue promover una demanda de juicio político en contra de Angélica Araujú por su mala operación al arrendar este tipo de cosas. Y lo promovió y hubo juicio legal. ¿Qué pasó con eso? Pues al final de cuentas, la autoridad correspondiente determinó que no existían elementos para proceder. Ahí, pues miren, yo lo que señalaría también, señalaría también, haciendo caso, vamos a darle el beneficio de la duda al presidente municipal, usted que no va a estar de acuerdo conmigo. No está alejando la pregunta. Pero digamos que lo que el presidente municipal alega es, digamos que es correcto. Aquí, lo que tendría que estar revisando Renan Barrera, lejos de estar buscando dividir a la sociedad, debería de estar revisando el actuar de sus funcionarios. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con las expectativas que el presidente municipal tiene. ¿Qué tipo de funcionarios en la dirección de gobernación tiene? ¿Qué tipo de asesores que no pueden acreditar, no pueden, de una manera legal, no pueden acreditar lo que él está pretendiendo? Una de dos. O lo que dice Renan Barrera, no es verdad. No es defendible. No es defendible. O lo otro es que los funcionarios, los profesionales que tienen la dirección de Mérida, no supieron decirle cómo. Mira, para rematar este... ¿A quién? Convivión. Junto al río. Este río no es el de San Juan donde fueron a tirar unos cadáveres. No, no. Este río sí suena. Este río suena. Y para concretar ya, porque creo que el tiempo nos lleva a estas situaciones, Fernando. Sí, por supuesto. Ni modo, concretar cómo va a terminar todo. Pues mira, David, vamos a estar muy pendientes de cómo va a estar, digamos, el accionar de este juicio, lo que viene siendo la apelación. No olvidemos el juicio que tenemos en los tribunales estatales. Creo que de llegar a confirmarse esta situación, nosotros tenemos la obligación que le trae un análisis muy serio, muy serio, porque alguien decidió, alguien asesoró, alguien compartió la responsabilidad o compartió el ánimo de hacer este tipo de acciones imprudentes. Debemos de llegar hasta las últimas consecuencias para poder delimitar las responsabilidades de cada quien. Porque definitivamente esto va a impactar de manera negativa a las finanzas del ayuntamiento. La sugerencia, Roberto, como regidor del ayuntamiento y como autoridad que eres, porque eres parte del camino, no sería bueno convocar a una parte de la sociedad que tenga voz realmente en estas cosas y hacerle una consulta ciudadana para saber qué es lo que se quiere y cómo lo quiere. Porque mucha gente especula, lee, mira, hace, dice, muchas cosas se hacen. Pero creo que sería bueno hacer un buen ejercicio de saber no solamente en la parte que te corresponde como autoridad municipal, sino a ver qué dicen los de las comisarías, qué dicen las gentes de la iniciativa privada, qué dicen los industriales, algunos otros tipos de autoridades. Definitivamente que sí, David, comparto su punto de vista. Yo creo que es una gran posibilidad realizar esta socialización de lo que sucede en el Ayuntamiento de Mérida. Lo que sí es definitivo, yo creo que esto debe de ser el momento de que firme esta resolución, pues obviamente para que los ciudadanos no estén en ese vaivén de informaciones, porque eso es lo que creo que está polarizando esta situación y es donde podemos señalar que hoy el Ayuntamiento de Mérida se está alejando de lo que los gobiernos deben de hacer. Trabajar del lado de la gente, siempre pensando en el beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Bien, pues nosotros esperamos también que así sea. Finalmente, como habitantes de esta ciudad, tenemos lo mejor para ello. Queremos que el recurso que el Ayuntamiento disponga sea utilizado para tener problemáticas que vivimos a diario en nuestro municipio y no que desafortunadamente se nos vaya el agua entre los dedos. En un caso como este, quizás, nunca vio. Pues muy agradecido, estimado regidor, de que haya aceptado nuestra invitación. Estaremos muy pendientes de este caso. David, Víctor, ¿de dónde estamos? Gracias. Y gracias sobre todo a usted. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!